Ahora sí, pero yo quiero hablar un poco con Kurt y del... Nada, preguntar por la ternura de tu, 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 tu. Porque igual el nombre tu, 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 tu es como tu, 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 tu. Como, no sé, medio francés, como medio tierno, dulce. Imagínate que cuando llegamos a Morandé a hacer el profesor Salmón y tu, 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 tu. El pájaro era tan tierno, tan tierno, que al final tuvimos que bajar muchas tallas porque al final lo veían muchos niños chicos. Entonces, me acuerdo que uno de los primeros shows que hicimos con Pablo, llegamos y la mayoría eran niños. Entonces, Pablo me decía, pero ¿cómo vamos a actuar? Si tenemos una rutina que es fuerte y hay cosas para arriba, para abajo. Y le decía, y ahí tuvimos que empezar a ablandar este cuento porque tu, tu, al final la traía a muchos niños, a mucha ternura. Pero bueno, así fue la antología. Más o menos lo que le pasó al, el fenómeno que le pasó a Meloni Melame, ¿no? Que a Meloni Melame también los siguieron muchos niños. Y el asunto es que todos los chistes eran en doble sentido, pero los niños, ¡ah! se rían igual. Ahora, claro. Bueno, a nosotros nos pasó lo inverso. A nosotros nos pasó lo inverso. Porque nosotros éramos solo shows infantiles. Sí, claro. Fiestas de fin de año, de empresa. Y hacíamos, pero muchos eventos. Después del video prohibido y después de la pausa que tuvimos, apareció la mansión rosa y ahí eran solo shows para adultos. O como decimos nosotros, para los que fueron niños y hoy son adultos. Claro que sí. Pero yo quiero que, yo sé, yo sé de una talla muy buena, muy, muy buena, que quiero que me cuente, tú, 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 que me cuente Kurt. Ya. Una talla del avión. Porque yo sé que es muy buena, me la contó antes mi hermano. Me la contó mi hermano. Sí.